Agosto de 2023, compañeros y compañeras de armas y de ideas, reciban como saludo el abrazo de mi corazón. Inicio esta locución tomando de las páginas doradas de nuestro vallenato Caribe Universal la certeza del juglar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas. Ante todo, mi reconocimiento a la guerrillerada que en los más variados lugares de nuestro suelo patrio persiste en la lucha y lleva muy en alto las banderas de la justicia social y la democracia verdadera. Celebramos que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas dentro de las cuales son notorias las resistencias de los poderosos quienes con sus partidos políticos, organizaciones gremiales y medios de comunicación se oponen a cualquier propósito de reforma que afecte el régimen de privilegios y desigualdad impuesto a lo largo de la historia republicana. Advertimos aún una distancia significativa entre los numerosos anuncios de una política de cambio y transformaciones y las ejecutorias concretas de la acción gubernamental que no alcanzan a cubrir las expectativas sembradas en millones de colombianas y colombianos tras la elección presidencial de dos mil veintidós. Consideramos que vivimos un momento de intensa disputa por la definición del curso del proceso político, económico y social. Nos encontramos dentro de quienes tienen el propósito de contribuir a impulsar y llenar de contenido democrático, social y popular toda acción que se encamine a mejorar la vida y las condiciones de existencia cotidiana de los humildes y excluidos de nuestro país. Así nuestras aspiraciones mayores se mantengan en el logro de transformaciones sustantivas al orden social vigente y trasciendan la idea de un capitalismo progresista. Hacemos parte también de quienes buscan con su accionar político cerrar a futuro el camino a estrategias de la derecha que se pretenden edificar sobre la búsqueda del fracaso del gobierno actual y trabajan intensamente para ello. En ese marco, coincidimos en que una tarea fundamental consiste hoy en la provisión de condiciones para la superación definitiva de la violencia y el conflicto social armado. Por esa razón, hemos valorado la propuesta de paz total. Queremos extender nuevamente nuestra mano al señor presidente e invitarlo a dar el paso siguiente. De nuestra parte, estamos listos. Mientras tanto, todas nuestras estructuras deben seguir trabajando por su fortalecimiento político y militar. Nuestra bandera del respeto a la población civil debe continuar en alto.